Buenas tardes gente, bienvenidos al canal de Tech Racing Team, yo soy Josete y os traigo un nuevo video sobre las diarias Hoy nos vamos al circuito de Interlago, nos vamos con el GTR GT3 Así que nada, como siempre hacemos, una vuelta guía, os voy diciendo referencia de frenada, en que marcha salir, como salir, etc Y luego os dejo la vuelta sin un corte para que lo veáis todo un poquito más claro, así que, ¡vamos el lío! Vale pues gente, estamos aquí con la vuelta guía, ¿vale? Antes de nada, en esta diaria se puede cambiar el freno, ¿vale? El balance del freno, yo personalmente lo pongo atrás para que me rote más el coche Y también se puede cambiar el viento, y creo que como está ahora mismo, es el mejor viento que hay para este circuito, ¿vale? A este coche hay que cambiarle justo al corte, ¿vale? Y vamos a llegar a la primera frenada, ¿vale? Justamente en el 50, justamente cuando estemos aquí en el 50 empezamos a frenar, ¿vale? Llegamos en quinta, bajamos hasta primera y salimos en tercera, trasera trazada, ¿vale? Nos preparamos esta para hacerla completamente a fondo, ¿vale? Aunque no vengamos por aquí y nos venimos todo lo posible por el interior, ¿vale? Llegamos hasta recta, ¿vale? Y vamos a llegar al final del primer sector, ¿vale? Vamos a frenar entre el 100 y el 50 O justo en el corte de la hierba, ¿vale? Que empieza en asfalto Vamos a bajar hasta segunda Para salir tercera a fondo Hay que tener un poco de cuidado para que... Porque el coche patina, ¿vale? Y se puede ir un poquito de atrás, pero se puede controlar bien, ¿vale? Aquí, un poquito antes del 50, ¿vale? Cuando empiecen las marcas de neumático Bajamos hasta tercera, ¿vale? Vamos a venir por aquí Subimos a cuarta Y aquí lo mismo Cuando empiecen las marcas de neumático Empezamos a frenar Metemos primera Salimos en segunda Esta se ha trazado, ¿vale? Volvemos a meter primera Por aquí Y subimos a tercera y a fondo, ¿vale? Aquí Vamos a frenar justo cuando empiece el piano de la derecha, ¿vale? Metemos primera que rote el coche Y salimos en segunda de aquí Venimos por aquí Metemos tercera Levantamos un poco Aquí, si tocamos el piano, rota más el coche Así que es bueno tocarlo Metemos cuarta Y aquí Un pelín antes del 50 Frenamos Metemos segunda Y salimos en tercera ¿Vale? Y ya para finalizar la vuelta Como es todo recta, ¿vale? Pues nos venimos Todo lo posible por el interior Para así recortar metros Y ganar Unas pocas milésimas Que al final de vuelta se notan, ¿vale? Así que nada, gente Aquí está la vuelta guía, ¿vale? Espero que ya haya servido Ahora os dejo la vuelta sin ningún corte Que lo veáis todo Todo un poquito más claro Así que nada Como siempre Dale like Suscribí al canal de TG Racing Team Y nos vemos en la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!